Bueno, acá estoy mostrando un tractor que se le rompió la varilla de válvula. Costó conseguirse repuesto, pero al fin se consiguió y lo reemplacé. Acá vemos la varilla de válvula quebrada en la punta. Se reemplazó por una de metal, esta es la emisión de aluminio original. Se le puso una de metal que tiene más resistencia. Ya lo ensambleé, ya lo regule la válvula y ya arrancó. Ya está terminado. En un rato más va a salir a cortar el pasto, este trocito. Bueno, como saben, yo soy reparaciones el Tano. Todo de herramientas de maquinaria, todo de maquinaria, todo lo que sea de nastero, reparo todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!